Cuatro policías de la sección A21 de Colón fueron procesados en el caso que investigue una red de corrupción en la que algunos policías recibían dinero de delincuentes por modificar las pruebas. El inspector mayor José Colman, de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, informó en conferencia que el caso fue denunciado hace un año atrás por un policía honesto y la investigación continuará en la órbita de su dirección. Los procesados son un ex subcomisario, un oficial, dos agentes de policía que actuaban en complicidad con delincuentes de la zona. La investigación judicial permitió constatar intercambio de dinero entre las partes. En el caso del subcomisario, el procesamiento se debió a no llevar el caso a la justicia cuando conocía la situación. Los otros fueron procesados sin prisión, uno por el delito de receptación, venta de objetos robados, y otro por cohechos simple con medidas sustitutivas. Todos ya fueron retirados de sus cargos. Los policías se reunían con los delincuentes en el Monte de la Francesa. Allí pactaban caso a caso y procedían a cambiarles el aspecto físico, por ejemplo, a través de corte de pelo para que no pudieran ser reconocidos por sus víctimas. Estos cometían desde arrebatos hasta rapiñas. El caso continúa siendo investigado por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y la Justicia.